Así compartimos las informaciones de último minuto en TV Chilenos, en la red social más grande del mundo, Facebook, TV Chilenos, también en YouTube, en Google Maps, en Twitter, recuerde tvchilenos.cl, el medio informativo más abierto. Para toda nuestra gente que no tiene voz, TV Chileno se le entrega a través de la red social más grande del mundo, recuerde, los encuentra en Facebook, en YouTube, en Google Maps, en Twitter y tvchilenos.cl, nos encontramos cuando se produzca la información del último momento, lo que los demás medios no le informan. TV Chileno, siempre junto a ustedes. Y recuerde que puede hacer sus denuncias llamándonos al 648-68410, 648-68410, el fono de denuncias de TV Chilenos. Usted tiene derecho a voz y voto en la red social más grande del mundo, TV Chileno. Y ahora, en el canal 75, TV Chilenos, red norte de Telecable, para las comunas de alto auspicio. Hoy asistimos a la transmisión de mando de las nuevas autoridades que regirán los destinos de alto auspicio 2016 hasta el 2020. Patricio Ferreira, asumió como el nuevo alcalde de esta comuna de Tarapacá, junto a los seis concejales de esta comuna de alto auspicio. E importantísimos los discursos, los compromisos y también las notas que realizamos para todos los amigos de TV Chilenos, la red online y también su canal local en Telecable, canal número 75. Aplausos. 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 Honorables concejales, señor alcalde, los invitamos a tomar asiento, por favor. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a esta ceremonia solemne del Consejo Municipal de Alto Auspicio. Agradecemos a partir de este momento mantener en formato silencio, apagar sus celulares para no entorpecer tan olorables ceremonias. Por favor, le doy a muchísimas gracias por vuestra comprensión. Queremos saludar en el día de hoy a las autoridades que nos acompañan. Señor gobernador de la provincia de Iquique, don Francisco Vinto, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Al señor alcalde y concejales electos de la comuna de Alto Auspicio, muchísimas gracias. A los secretarios regionales y ministeriales de la región de Tarapacá. Señores consejeros regionales de nuestra región. Representantes de los distintos municipios de nuestra región de Tarapacá. Directores y jefes de servicio de la región. Representantes de la iglesia católica y evangélica de la comuna de Alto Auspicio. También queremos saludar en el día de hoy y agradecer la presencia de los dirigentes de las distintas juntas de vecinos y funcionales de la comuna de Alto Auspicio. Funcionarios municipales. Representantes de los pueblos originarios de nuestra región. Invitados especiales. Comunidad de Alto Auspicio. Muchas gracias por su presencia en el día de hoy. A continuación y para iniciar nuestra ceremonia vamos a solicitar a los presentes ponerse de pie para juntos entonar nuestro himno nacional. ¡Vamos! 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 Don Patricio, ¿juráis o prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir el mandato por el cual habéis sido electos? ¡Sí, juro! Me corresponde en esta oportunidad hacer una breve lectura del acta de proclamación del Honorable Consejo de la Comuna de Alto Hospicio. En Iquique, a 22 de noviembre de 2016, se constituyó el Tribunal Electoral de la Primera Región proclamando que para la Comuna de Alto Hospicio han sido electos como concejales por el periodo legal de cuatro años, Doña Jéssica Soledad Becerra Cantillano Don Alejandro Iván Guillán Carreño Doña Giovanna Trincado Avilés Don René Cáceres Araña Don Antonio Mamani Mamani Y Don Gonzalo Andrés Prieto Navarrete Tomaré a continuación el juramento al Honorable Consejo De aquí, por favor, Honorables Concejales Distingidos Concejales Juráis o Prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir el mandato por el cual habéis sido elegidos ¡Sí, juro! Que Dios los bendiga y mucha fortuna Señor Alcalde Puede usted presidir el Consejo a partir de este momento Honorables Concejales En esta mañana tan solemne y en nombre de Dios Se abre la sesión Como primer punto de la tabla de este Honorable Consejo Estimados Concejales los invito a que nos pongamos de acuerdo y aprobemos para que la próxima reunión del Consejo sea el próximo día lunes 12 a las 10 de la mañana Por favor, en señal de aceptación o rechazo entreguen su votación Señor Secretario, se aprobó la moción por favor, déjelo en el acta Estimados Concejales Pido la palabra para poder dirigirme a todos y todas nuestras invitadas y invitados La tiene Gracias 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 Autoridades presentes y que nos acompañan en esta solemne actividad Le damos las gracias por su presencia A todas las vecinas y vecinos que también nos acompañan También le damos las gracias por acompañarnos en esta solemne actividad Antes que todo, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes Y agradecer el cariño y la confianza depositada en este nuevo ciclo Que hoy estamos iniciando y en el que ustedes serán los principales protagonistas Porque somos de esta tierra y conocemos muy bien nuestros orígenes Porque es aquí, en medio de esta pampa, donde hemos compartido vivencias de esfuerzo Y el sueño común de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos Hoy, cuando nos toca agradecer a las familias pioneras Que instalaron sus esperanzas en este lugar Justamente hoy, cuando estamos asumiendo la voluntad de nuestros vecinos Queremos dejar de manifiesto que esta alcaldía estará al servicio de todos Y cada uno de ustedes, con honestidad y transparencia Para que juntos construyamos una ciudad de verdad Que mire hacia el futuro y al desarrollo Estamos en un momento de nuestra historia En que los sueños e ilusiones se enlazan con las responsabilidades y las obligaciones Es ahora, cuando por sobre todo, debemos mantenernos unidos Y demostrar que somos capaces de instalar el buen trato El respeto, la dignidad y la justicia social en altos vicios Todos nuestros esfuerzos estarán dirigidos a mejorar la calidad de vida de nuestra comuna Por sobre todo, valorizaremos el capital humano y proyectaremos nuestra creatividad Compartiremos nuestras habilidades productivas y fomentaremos el deporte Del mismo modo, fortaleceremos la tan importante educación para nuestros hijos La innovación de nuestras artes y también nuestra cultura De esta manera, queremos transitar hacia la vereda de sentirnos orgullosos De la tierra que hemos elegido para vivir Para nosotros, para nuestros hijos y también para nuestros nietos Hoy día, contamos con una excelente infraestructura comunitaria Lamentablemente, sin el uso apropiado Por este motivo, nos volcaremos en conjunto a autorizar nuestros espacios De esta manera, inyectaremos movimiento vital en alto auspicio Nuestro proyecto y nuestros sueños necesitan de todos Juntos, articularemos cada una de nuestras intenciones Para motivar la expresión de voluntades individuales y colectivas Desde hoy, abriremos espacios a una participación ciudadana Que incluya a los vecinos en la toma de decisiones Y que por sobre todo, en la discusión de los asuntos que afectan a nuestra comuna Queremos que esta municipalidad sea de todos Y donde ustedes también sean capaces y partícipes de tomar Las grandes decisiones que transformarán el destino de nuestra linda y querida comuna Por este motivo, cada dirección municipal Ejecutará las acciones pertinentes para que alto auspicio sea un lugar apropiado Para el desarrollo de nuestras capacidades Y así juntos, construir lo que tanto anhelamos Construir una verdadera ciudad Donde ustedes se sientan orgullosos, tratados con respeto Y aportaremos para que tengan dignidad en el futuro Muchas gracias a todos por soñar Muchas gracias por creer, atreverse a un cambio Muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer de alto auspicio Nuestro mejor proyecto de vida Vecinas y vecinos Muchas gracias por la confianza depositada En cada uno de nosotros En este alcalde Y en este consejero que no tengo ninguna duda Van a transitar en el camino para que ustedes tengan Lo que ustedes realmente necesitan Nuestro grande sueño, nuestras grandes aspiraciones Porque lo merecemos Porque ya somos más de 120.000 alcantes Y porque tenemos la fuerza y el deseo de salir adelante Muchas gracias vecinos y vecinos Gracias por la confianza Que tengan una linda mañana, una linda tarde Y una mejor semana Muchas gracias Honorable Consejo Municipal Que en esta fecha histórica se constituye En este minuto y de esta manera Damos término a esta solemne sesión Muchas gracias concejales Muchas gracias vecinas y vecinos por acompañarnos Que tengan una linda tarde Se levanta la sesión Queridos amigos y amigas Comunidad de alto auspicio Solicito a todos los presentes Ponerse de pie Para juntos entonar El himno de alto auspicio Abrazando a toda mi región Alto auspicio va para adelante Construyendo un nuevo amanecer Construyendo un nuevo amanecer Trabajando vamos al futuro Recordando lo que fue ayer Altos auspicio Altos auspicio Altos auspicio La patria y Dios En el corazón Altos auspicio La patria y Dios Altos auspicio Altos auspicio Altos auspicio Altos auspicio Altos auspicio La patria y Dios La patria y Dios Altos auspicio Antria y Dios En el corazón Al sol Al sol Dios me hizo creer en el corazón Muchísimas gracias A continuación, con respeto y mantener las tradiciones de nuestros pueblos originarios Vamos a dejar de inmediato a don Gomercindo Mamani, autoridad originario Marco Aymara Y doña Magdalía Mamani, quienes van a realizar una rogativa por el éxito de esta comuna Queridos hermanos, querida sociedad Hagamos esta rogativa para que fortalezcan sus mentes Y también se saquen el interés de trabajar por la gente y la sociedad Estas nuevas autoridades que asumen Nosotros como Aymara pedimos eso porque lo llevamos también A un, quién sabe cuántos años atrás de la sociedad histórica Los valores todavía los conservamos Y queremos que también eso sea uno de los valores también que se cuide entre ambas sociedades Para levantar estos lugares en los que también estamos insertos el pueblo Aymara Maico Tarapacá, Maico Siyahuaya, Maico Cuyacabarjaya Provincia Altamarugal, los tres pisos ecológicos Hoy día también estamos aquí presentes, viviendo, buscando nuevas oportunidades de vida, educación Ojalá que todo esto sea con este tataín, de joyantate nuestro amo Acá en Ixajón y Atatajisto Levántenos Uybir Maico Vittaya Hayaya Marca, Hayaya Antonio Mamani Concejal, no nos dejen mal Que levante el pueblo Aymara con su cultura y tradición y valores Y que se pierda la droga y toda esa delincuencia que en realidad tanto daño hace También hagamos algo para vivir mejor Hayaya sea Maico, vivir Maico, vivir Calla Bueno, y Malmama Y Malmama la coca También damos a las almas benditas El copal para que nos conserve Y nos quite toda esa energía negativa y sea positiva Eso es el copal Y vamos a también esparcir con el alcohol Estos lugares Ainchacachapanay Damas de altospicio Damas aymaras, varones Todos ellos Compartamos en este vaso de plata Que es ceremonial Delante el tatarrí que tiene aquí En otras oportunidades Haremos otros actos Y nunca falte nuestro tatarrí que nos ha guiado con los casquillos de plata Que están en ellos invocados por nuestro antepasado Y Malmama Anchaita Cachajani Bendición de la tierra Pachamama Chaiquemos, trautemos Y roguemos que todo sea buena hora Aquí están Las chafalanías Todos nuestros Quehaceres del mundo latino Hayaya Hayaya Suerte Suerte señor alcalde Suerte señores concejales Mucho ánimo Hayaya Don Patricio Qué importante esta entrega Y este Sí, sin lugar a dudas Es muy importante Lo que estamos haciendo Indica un cambio Para nuestra comuna Implica muchas cosas Hoy día Estamos contentos Estamos alegres Hemos compartido con nuestras vecinas Con nuestros vecinos Y lo que queremos Era mostrar eso Que tenemos mucha cercanía Con nuestra gente Y así será nuestro municipio En donde brillará Y primará En un ambiente de respeto Con mucha humildad Y simpleza Y nuestro esfuerzo Nuestro trabajo Va a estar enfocado A nuestras vecinas Alto piso ha crecido bastante Son 120.000 habitantes Va a cambiar el personal Así es ¿Se mantiene? Perdón El 5% lo hemos dicho Bueno Jessica Es importante Estar acá Junto a ustedes Usted aconseja la antigua Vamos a cambiar el personal Dijo Ferreira Muy buenas tardes A todas y a todos Que nos están viendo Mira yo creo que hoy día Estamos tratando De que este periodo No sea No sea tan Tan fuerte Para nuestra comuna Porque sabemos Que hay mucho miedo Entre medio Como tú bien lo dijiste No sé si la más vieja Pero la con más experiencia Como digo yo Hoy día vamos a tratar Seguir velando Los intereses de todos Yo siempre lo dije Desde el principio Cuando nuestros funcionarios Municipales fueron juzgados Y perseguidos Yo siempre lo dije Nuestros funcionarios No dejan de ser personas Y si nosotros hoy día Peleamos y decimos Todos los ciudadanos Tienen el mismo derecho Partimos por nuestros funcionarios Porque para que Esta empresa Como digo yo Este tremendo aparataje Municipal que tenemos Funcione bien Y atiende de la mejor manera Ellos tienen que ser tratados Como personas Así que acá siempre Vamos a estar a disposición Para cada uno de ellos Si en caso Que tenemos que Empezar a levantar Grandes peleas Porque creo que No fue el término correcto Es decir vamos a cambiar A las personas Yo creo que se pueden Cambiar los tratos Hacia las personas Ahora Usted ya lleva Una comuna Que ha crecido Estamos con 20.000 habitantes Ya son 120.000 Una gran infraestructura Se mantuvieron unidos Trabajaron en conjunto Con el alcalde Callequillo ¿Cómo ve usted Este consejo Que viene encima? Yo sabía que me iban a hacer Esta pregunta A ver Yo no puedo definir Lo que va a pasar a futuro Pero si tú me preguntas A mí Yo lo considero Una tremenda falta de respeto Hacer una actividad En la calle Siendo que hemos trabajado 12 años en esta comuna Por tener lugares adecuados Yo ustedes saben Que yo llegué El año 80 a esta comuna Entonces en ese tiempo La necesidad Nos hacía hacer reuniones En la calle Nos hacía tener incomodidad Pero hoy día Me daba mucha pena Cuando los dirigentes Nos decían Jessica ¿Y dónde nos sentamos? Porque acá Nuestros dirigentes Y nuestras autoridades Están acostumbradas A ser personas De primera línea Entonces yo creo Que ahí nos falta Un poquito de coordinación Pero tengo fe Que estas cosas Se pueden ir subsanando En el tiempo Ahora Dentro de su trabajo ¿Va a seguir Dándole hincapié A lo mismo A lo social A lo cultural La cercanía Con la gente? Porque eso realmente La sacoleta Relenta a usted Están cercanas Con los ciudadanos Oficianos Aunque También estaba dentro De los concejales Viajeros Yo creo que Todo es una experiencia Lo he dicho O sea Cuando parto del prisma Y partimos esta conversación Y yo digo Hoy día Todo es un todo Porque cuando yo me paro Con los estudiantes Y hacemos la gran marcha Estudiantil Es aquí Que digo La educación es un derecho De todos Porque lo creo fielmente Entonces yo hoy día Parto por mí Yo hace mucho tiempo Que no viajo Efectivamente Si a mí me sacaron Los viajes De los años anteriores Hace mucho tiempo Que no había No, yo creo que Tomaron toda la actualización Recuerden que soy Una de las concejales Más antiguas Entonces por ende Arrastro también más Dentro de A diferencia De los otros colegas Que llevan cuatro años Pero mira El tema es súper simple Es súper simple Si acá nadie Tiene una varita mágica Todos dicen Como Jessica Sigue ganando Siendo que no ocupa Recursos en su campaña Él respalda a la gente Él estar ahí Él estar en un trabajo Constante La gente no tiene necesidad El último año de campaña La gente tiene En la comuna En el tospicio Necesidades Desde el día 6 de diciembre Yo ayer trabajé acá En la municipalidad Hasta las 9 de la noche Porque estaba cumpliendo Un periodo de reemplazo Obviamente Pero ese ha sido El compromiso Permanente Con nuestros ciudadanos Hoy día yo creo En una municipalidad Más abierta O sea Yo me encontré Con dirigentes Que me decían Yo no conocía Esta oficina Estas dos semanas Le pudimos dar fuerte A ese decir Queremos un municipio Para todas las cosas Si queremos hacerla bien Se pueden hacer bien Como te digo No puedo ver el futuro Creo que hoy día Tenemos toda la mejor fe Que esto funcione bien Porque lo he dicho En reiteradas ocasiones Si al alcalde le va bien A mi comuna le va bien Y eso es lo que busco Yo hoy día Finalmente Jessica Esa flecha roja Permiso que está ahí La lleve en su corazón Sigue siendo usted militante Que dijo en su campaña Que no estaba con Ferreira Ni estaba con Galleguillo No Yo en mi campaña Lo que dije Que yo no estaba Yo no votaba Ni por Patricio Ferreira Ni por Ramón Galleguillos Pero sigue la flecha roja Sigue la democracia cristiana La democracia cristiana Siempre va a estar en mi corazón Creo que hoy día Lamentablemente No están haciendo La política de todos Nosotros como partido Partimos desde las bases sociales Y eso lo perdimos en el tiempo Creo que no puedo estar En un partido hoy día Donde Trabaje para uno Y no para los demás Si efectivamente Mi renuncia Está presentada El día 12 de diciembre En la democracia cristiana Creo que me debo Al mundo independiente Creo que me debo A las bases sociales De nuestra comuna Hoy día la luzco Y después la voy a lucir En mi corazón Muy bien Jessica Muchas gracias Y vamos a estar conversando Queremos también Que los consejos Sean participativos Que salgan por esa cámara TV chileno Por el canal local Los altospicios Y también por la TV internacional Bueno yo creo que Hoy día Le agradezco harto Lo que están haciendo Porque creo que El altospicio Se merece un canal local Creo que la gente Está hoy día Más a la expectativa Que nunca De cómo se van a desarrollar Todos los temas En esta comuna Así que le hago la invitación Me encantaría Tenerlos ahí Muchas gracias Jessica Dime Aquí te voy a latear Media hora Desde la ¿Qué es lo que ha dicho Quique? Quique éramos 30.000 habitantes Diríamos muertos de hambre Porque era el saliste El único productor De trabajo Dinero para comer Digamos Tan simple como es Yo salí al liceo Era el líder estudiantil Inmediatamente Los cabros me dijeron No vayas a la universidad Y demos la pelea Por sacar a Iquique ¿Cómo lo proyectamos? En palabras simples Yo viajé por el extranjero Unos 3, 4 Me di cuenta De la integración De los Estados Unidos Al Atlántico Y al Pacífico Y ese es el modelo Que sacamos Hacer corredores Carreteras Ferroviarias Hidrovías Que unan los dos ¿Qué es la conectividad? Conectividad Lo mismo que hizo Los gringos En el fondo Le copiamos el programa Yankee Él maneja el mundo En el Atlántico Y el Pacífico Puerto Y dimos La pelea del puerto Creamos la SOFRI Que la aprendimos en Panamá Y lo otro Ya era carretera Y lo hicimos Partimos con la hostería Y dijimos industria turística Y somos Una ciudad de comercio internacional Eso es lo que nos llevó A salir De 30.000 habitantes A llegar casi a 400.000 Creamos Pich Aquí te digo Uno de los grandes recuerdos Van a verlo Si no eres No lo conoces Está la autoconstrucción dirigida Nosotros Paralelo a buscar el desarrollo Buscamos los tres puntos claves Para que el hombre sea feliz Pero Salud Pero señor Soria Pero resulta que aquí Hay puros campamentos Todavía hay campamentos Todavía no se desarrolla Hay infraestructura Pero sí Todavía hay gente Viviendo en la miseria Sí Pero yo te puedo decir Que en el caso de Iquique Donde me corresponde Poner la cara Nosotros Durante estos 50 años Le metimos la salud Y tenemos la mejor salud De la nación Tenemos todo el equipamiento Que tiene la clínica alemana Y las condes Juntos Y eso nos permite Que tenemos calidad de vida Para llegar A los 95 años Y romper el concepto De las clases medias Pobres y ricos En Iquique No hay distinción En salud No hay distinción En educación Tenemos lo mismo El San Jor En cuanto a ahora Educación física Creo que tenemos una más Es decir Se nace en la vida Se educa uno Pero para ello Tiene que tener un hogar Y eso es la autoconstrucción Que yo te digo Mírame en hospicio Y mírame en Iquique Hicimos entonces Las tres cosas claves Manejadas y pagadas Por la municipalidad de Iquique Cuando era yo El alcalde de hospicio También en particular Por eso que partí Esta autoconstrucción dirigida Es la clave De nuestra lucha Y de ahora caminar Ambos Hospicio y Iquique Hacen los 400.000 habitantes Somos una de las ciudades Que más construyen En América De gente privada Que cree Y se encalilla Porque cada edificio Que tú ves en Iquique No es de rico Es de una clase media Que cree En Iquique Y se encalilla 30, 40 años Es decir Como alcalde Me preocupé Resumiendo En tres minutos De todo y aquello Que nos da ¿Qué pasa con la vivienda Por ejemplo? En la campaña Decía que El sector del Lobito Una promesa incumplía ¿Cómo promesa incumplía? Lo dijo en el periodo No, pero Quien lo diga De mala leche Nosotros lo hicimos Lobito 15 años atrás Pero me sacaron 10 años de aquí Malamente Que ahora Que termino Nunca he hablado De un político Nunca Mi boca no conoce Pero a mí me quitaron 8 años De ser alcalde De Iquique Y haber terminado Ese proyecto Y hoy está Totalmente terminado Con los proyectos A vivir Por haber Y el gobierno Ya nos lleva Tres años Que nos va a entregar Los terrenos Y no los entrega O sea Aquí el gobierno De Chile Ha manejado La vivienda En todo Chile Acá en Iquique La manejamos nosotros Porque nunca hemos sido De esperar Que el centro Sus ministros El presidente O la presidenta Nos vengan a hacer las cosas Las cosas Las hemos craneado Y hecho acá Todo lo que no hay hecho Es Porque el gobierno No toma un programa De respetar Lo que quiere el pueblo Acá se dan 400 Subvenciones Para tener vivienda anual Se va a subir a 500 Digo Hospicio Y el gobierno Y el gobierno Nosotros tenemos 10.000 personas Que están Con un crédito Que si nos dan el terreno Los bancos Nos pasan la plata Y tendríamos 10.000 personas En un año Con su casa Definida Para entregar 10.000 más El próximo Y 10.000 más El tercer año Gente inscrita Pagando ya Sus cuotas De organización Los 20.000 10.000 listos O sea Nosotros ayudamos Al Estado de Chile Ahora si el Estado No nos entrega Los terrenos Está sacrificando Al pueblo Porque con 400 personas Que entregan Subvención Anuales Habría que esperar 60 años Para la gente Que hoy vive Y todos los días Llega gente A auspicio Y hay quique En el boro Hay mucha gente Que está sufriendo Por los malos olores Las moscas Y Galleguillo decía En su campaña Es culpa de Soria Que no se ha querido Asociar conmigo Para ser un Un rellero sanitario Decente Comunitario De las dos comunas Yo creo que Él se sacaba En vulgar chileno Los peos Yo he estado Siempre dispuesto Nosotros no hemos Cobrado nunca Para que auspicio Ponga su basura O sea Nosotros no hemos Recibido un peso De auspicio Y nosotros pagamos Todo acá Y nunca lo hemos dicho Ya que tomé la pregunta Y me tiré un guardabazo De los contextos Y yo creo que Galleguillo tendría Que tener mucha moral Para hablar De que yo no quiera Hacer algo Siempre hemos querido Hacer lo mejor Y ahora lo único Como no pudimos Hacer nada con él Nosotros estamos pidiendo Terrenos fuera De la comuna auspicio Esperamos que el gobierno Nos entregue los terrenos Pero ahora con Ferreira Con Ferreira Podría hacerlo Bueno Hemos conversado con Ferreira Y con el alcalde De Pozo al Monte Para hacer la unidad Esperamos que hoy día Ellos sean elegidos Y empezaremos Mañana ya A discutir Cómo lo hacemos Cómo lo hace su hijo Sigue la trayectoria Del papá En la tierra de campeones Mi hijo siempre Ambos Lo paustió Lo va a secundar No, no Ellos trabajaron A mi lado Si tú me dices Los artistas Haber traído Estos juegos bolivarianos Yo los cranié Con Mauro Pero quién Los fue a pedir Al extranjero Yo me moví en Chile Fue él Él me representó Y por eso Yo renuncié Hoy día Un mes antes Para que él Hiciera los juegos Y para que él Se ganara O perdiera la alcaldía No quise Que el papá Puso a su hijo Si el pueblo Cree en nosotros Y cree en mi hijo Vote por él Pero yo ya no soy Alcalde Yo no soy autoridad No soy don nadie O sea El pueblo estaba libre De cabeza De mente De todo Para votar por quien quiera Y votaron por Mauro Yo Me había renunciado Y yo Renuncié a los juegos Renuncié a todo Lo que inauguramos En estos últimos días Digamos En el mes que no estuve Y lo hice En un bien De que se entienda Que llegaba Un nuevo gobierno Y el pueblo Tenía que libremente Elegir No ser presionado Por el viejo Que tiene 50 años Alcalde Porque yo vengo aquí Y soy la primera mayoría Durante los 50 años Si Marín Nege Que no creo Que haya salido Nunca a la calle A pedir votos El pueblo Hospicio Le dio siempre La primera mayoría Ella también Renunció Al cargo Lo felicitamos Por toda esa gran obra Que hizo Lo que nos hizo También Ojalá que su hijo Lo haga No, él lo termina Y lo termine Y este unirán De los tres comunes Porque quién va a ganar La gente Los ciudadanos Ya está bueno Ya del politiquivo barato Yo estoy muy clarito Yo me divorcié Tenlo claro 50 años En la política chilena Yo hice Mi política En Iquique Y en Hospicio Y gracias a eso Si hay algo Que ha crecido En Chile En Iquique Y Hospicio Muchas gracias Bueno Bueno me saco La coca de la boca Porque voy a conversar Con don Antonio Mamari Linda la ceremonia Pero estrecho Falta de respeto En la calle En los dirigentes sociales Afuera Los consejeros No se podían sentar Jessica Becerra dijo No me gustó Esta ceremonia De entrega Bueno Está bien Su opinión La respeto Pero a mí me gustó ¿Sabe por qué me gustó? Porque estaban todos Precojados No No, no, no No, no Mira seamos claros Cuando se planificó Hacer esta actividad Se planteaba hacer En la sala de consejo Y eso defendieron Mucha gente Y yo me opuse Yo creo que acá Era necesario Hay tantos recintos Aquí mismo Este ha sido mejor Pero déjeme concluir Era necesario Darle espacio a la gente Para que participen Puedo estar de acuerdo Que tal vez Hubo mucha incomodidad Pero hoy día Por primera vez Se abrió un espacio De que este es un acto público Donde todos pueden venir A las otras Consideraremos El tema de las comodidades El gimnasio por ejemplo Bueno, pero Te vuelvo a decir Fue un tema De que no estaban De acuerdo mucha gente Especialmente la gente De adentro de la municipalidad Entonces Hay que sacarlos Del escritorio A los funcionarios Y a mí Por eso quiero manifestar Mi visión Es que me gustó Hoy día Que el acto sea público Donde todos tuvimos La posibilidad De saludarnos Hoy te ven Por primera vez Mi gente Aymana No sé si usted ha visto Están participando De estos actos Antes no habían participado Porque era todo muy encerrado Entonces Yo voy a trabajar Para que el consejo municipal Sea abierto igual Nuestra gente Vengan a los consejos Vean nuestro punto de vista ¿Te das cuenta? Ahora nosotros Tenemos canal local Acá en la autopista El único canal local Bueno, yo lo sé Vamos a trabajar Con los consejos abiertos Si lo echa para afuera Usted los va a defender Porque yo le decía Oiga, mamá Ni me dios No puede venir a trabajar Claro Mira Bueno, ahí tú también Tienes que considerar Que a veces hay temas Que son netamente internos Que yo Uno tiene que asojetarse También a la ley Pero en su mayoría Todos estos temas Son públicos Así que yo creo La necesidad De que esto sea Para un sector No más O que no esté la prensa Así que ¿Ha tenido alguna conversación Usted ya con el alcalde electo? La verdad Cosas no Yo como política Señalé desde el comienzo Que yo asumo El día 6 de diciembre O sea, hoy día A partir de hoy día Comenzamos todas las relaciones Las conversiones Antes de verdad No he tenido conversaciones Con nadie Ni con grupos Ni con invitaciones Por respeto a los concejales Que todavía están en el ejercicio También A mí no me gustaría Que cuando Me pase lo mismo Me cambien Ya vayan otras personas Generando otras suspicacias Otras visadas Yo creo que hoy día Sí comienza mi gestión Y de acá Comenzamos a ajustarnos A planificar A ponernos de acuerdo Todo lo que corresponde Muy bien Porque le vaya muy bien ¿Los lunes lo consejo? ¿Perdón? ¿Los días lunes lo consejo? Bueno, no El primer consejo Ahora está considerado Para el día lunes Pero de ahí vamos a ponernos De acuerdo a una agenda Eso, gracias Suerte Gracias a ustedes Otro concejal Reelecto Con experiencia también Como Jessica Becerra ¿Le gustó Lo que ocurriría Afuera Acá adentro Puede ser el gimnasio municipal Esta ceremonia Mucha gente Bueno, nosotros Efectivamente Lo habíamos pedido Como corresponde Ante la ley Como yo juré Vezas anteriores ¿No es cierto? Que fue efectivamente En el salón De la sala de consejo Ya Que es un acto solemne Pero yo creo que acá El que cita Y el que manda Digamos en ese aspecto Las citaciones Y todo Es el secretario general Por lo tanto El secretario general Envió las tarjetas Y solicitado Obvio por el alcalde electo Hacerlo Hacerlo afuera En la avenida ¿No es cierto? A puertas De la municipalidad Yo creo que tiene un significado Juraba afuera Y entraba ya Con su investidura Como alcalde Pienso que Esa lectura le doy El trabajo que se hizo En el pasado Con el consejo anterior Que ya Becerra Y Avendaño Y otro consejal Le decía Que hubo una unión Trabajaron En armonía ¿Ve esta armonía? ¿Ve esta unión En estos futuros cuatro años? Bueno Bueno Recién hoy día Asumimos Creo que todavía No empezamos a trabajar Espero la unión Espero la unión Por el bien de la comuna Por el bien De nuestra gente Que creo que se merece todo Porque tenemos que recordar Que hoy día Nosotros salimos Elegidos Por el voto Del pueblo Ese pueblo Que ha sido trapeado Ese pueblo Que muchas veces Algunas autoridades Hacen gárgara Y después se la echan al bolsillo Y después la botan a la basura Una vez que salen Espero que todas Estas autoridades Que hoy día Fomos renombrados ¿No es cierto? Y juramos ¿No es cierto? Hace un momento Creo que Seamos respetuosos Con ese pueblo Lo unamos Lo unamos Por el bien De nuestra comuna Por el crecimiento De nuestra comuna Porque hoy día Tenemos que decirlo Acá no podemos tapar El sol con un dedo Hoy día El alcalde ¿No es cierto? Particio Ferreira Recibe Una ciudad Recibe Una ciudad Con pantalones largos Hoy día Hay proyectos pendientes El cementerio Las plazas Y muchas cosas más Que se han inaugurado Del periodo pasado Yo creo que todo eso Le ha dado una tranquilidad También al alcalde actual Para poder efectivamente Ajustarse Programarse ¿No es cierto? Para el 2018 Y los años venideros Para que efectivamente ¿No es cierto? Poder seguir desarrollando Nuestra querida comuna Alto piso Porque esto no puede parar Esto tiene que seguir Y de seguir en desarrollo No podemos ir pie atrás Tenemos que ir siempre Con un pie adelante Porque ya Alto piso Desde el 2004 Creo que dejó de ser El patio trasero De la comuna De Iquique Hoy día es una gran ciudad Hoy día tenemos banco Tenemos supermercado Tenemos una ciudad Tenemos una ciudad Que se puede vivir Y se puede vivir bien Yo creo que efectivamente Rabón Galleguillo Ex alcalde de la comuna Hizo una buena labor Estos 12 años Un equipo totalmente profesional 100% ¿Y por qué perdió? Bueno Efectivamente ¿Qué le pasó a la cuenta Galleguillo? Bueno yo creo que El mejor que Estaba todo lindo Cuando estaba todo feo afuera Malos asesores Yo creo que esa cuenta La tiene que sacar el mismo Pero yo a simple vista Usted era asesor de él Era del mismo partido Se sacaban fotos juntos Andaba Chic tu chic ¿Qué pasó? Bueno no tanto como Chicu chico Como usted dice A los huasos Sino que efectivamente Somos de la misma Contabilidad Ya bueno ahora Él renunció Ya no es del partido La UDI Yo soy de la UDI Ya Pero creo que lo hizo bien Dentro de todo Lo hizo bien Yo creo que la gente Que está Tremenda obra Alejandro O sea Perdón Tremenda obra No se condice Con los votos Es que bueno Acá efectivamente Yo creo que La gente El día de mañana Tiene que hacer Su autocrítica Él mismo Tiene que revisarse Qué falló Qué no falló Yo creo que Yo por ejemplo Dentro de los concejales Que salieron No es cierto De los dos concejales Antiguos Efectivamente Yo dupliqué La votación Que tuve la vez pasada Porque creo que lo hizo bien Trabajé con el pueblo Con ese mismo pueblo Los comités ¿Los comités de vivienda A lo mejor Le harían los votos? Bueno Creo que Los comités de vivienda Las atenciones Que hice diariamente Lo que significa La oficina Hice diariamente Y eso le consta A toda la gente Que fue Atendí más de 9500 Personas en mi oficina El trabajo constante Con la gente Me dio la salida Y dupliqué los votos O sea Yo sabía que la vez pasada Para salir elegido Saqué 600 y fracción De votos Hoy día saqué Cercano A los 1200 votos Por lo tanto Creo que hice bien La pega Y la gente Eso me lo recontribuyó Hoy día Y hoy día estoy electo Con esa cantidad De votos Realmente René Soria nos da una buena noticia El Soria de los 50 años Papá Nos dice Que hay una unión Entre el Tospicio Entre Vos del Monte Y Quique Para tener un relleno sanitario Decente Para estar con uno Bueno A buena hora Jaya ya digo yo Porque era hora Porque resulta que Jorge Soria Esquiroga Padre Automáticamente Todos los años de servicio Y de alcaldía que tuvo Jamás nunca hizo Y ni levantó el dedo Para solucionar el problema A la gente del boro Nunca hizo No es cierto Un relleno Porque se le dieron Todas las facilidades Se le dieron maquinaria Se le dieron todo lo que se le dio Y nunca hizo nada Por el relleno O por el botadero basura Que tiene hoy día En altospicio Que eso efectivamente Es un foco De ratones De ratas No es cierto Que afecta A gran parte A más de 25 habitantes De nuestra comuna De altospicio Pero efectivamente Hoy día a buena hora Nunca es tarde Para hacerse una autocrítica No es cierto Si lo hice bien O lo hice mal Pero hoy día efectivamente A buena hora A buena hora De que efectivamente Don Jorge Soria O Mauro Soria Hoy día alcalde Automáticamente Puede aportar A nuestra comuna Hacer esta unión Que realmente falta Para poder No es cierto Solucionarle La gente al boro Hoy día Ramón Galleguillo También dejó caminado A 21 kilómetros Acá Un relleno Como corresponde Como corresponde Y se merece A altospicio Ya A altospicio No se merece Nunca más A ese vertedero Y ese botadero De basura Que hoy día tiene Y eso He administrado Y hay que decirlo Con todas sus letras Por Iquique Yo voy a seguir Defendiendo mi comuna Porque Iquique Hoy día Creo que Altospicio Puede caminar Con patalones largos Porque tiene sus autoridades Una vez más Después de 12 años Se eligió un alcalde nuevo Le deseo lo mejor A Patricio Ferreira Porque creo que Si le va bien A Patricio Ferreira Lo va bien a nosotros Como concejales Va a ganar la comunidad Va a ganar la gente Y va a buena hora Que efectivamente No es cierto La administración Soria Se dio cuenta Que hay que solucionar El problema del boro Ojalá que esta unidad No se quede en palabra Como es mi slogan Hecho sino palabra Yo creo que hoy día Ojalá esas palabras Se dechen a la basura Y hoy día se hagan lo hecho Que eso falta bastante En altospicio Oiga Hijo Ferreira Voy a cambiar personal Esta obra Que se ha hecho Que hizo Galleguillo Con todos los técnicos Profesionales ¿Cree usted Que es conveniente Cambiarla Para empezar Bueno Usted acaba de decir Como buen periodista No cierto Titulado o no titulado No cierto O comunicador social Usted dijo bien claro Que se hizo una ciudad No cierto Se hizo todo muy lindo Yo creo que si Me acoja sus palabras Creo que tuvo bueno Buen equipo profesional Dentro del municipio Y sigo insistiendo Este municipio Tiene grandes Grandes profesionales Grandes Es un grupo humano No perfecto Porque todos tienen debilidades Y todos tienen No cierto Errores y virtudes Pero creo que este equipo Tiene un poco más de virtudes Porque hizo Todo lo que tenemos hoy día Un juzgado De policía local Tenemos esta administración Que costó 12 años Ya O Aproximadamente El 2010 Se inauguró Ya 10 años El edificio El edificio conceptual Y Quique Después de 130 años Recién tuvo su equipo Su edificio conceptual No cierto Tenemos donde estamos Hoy día Una gran Una gran casa De cultura Que Quique no lo tiene Entonces no tenemos Nada que enviarle a Quique Por eso que somos una ciudad Que hoy día caminamos Con pantalones largos Y hoy día El señor Ferreira Hoy día Acoge No cierto Y recibe Una ciudad Con pantalones largos Y yo creo que hoy día Tiene que puro caminar Porque hoy día Tenemos el cementerio Pronto a inaugurarse Tenemos 5 plazas Y tenemos varios proyectos Que se han inaugurado Que son del periodo pasado Yo creo que hoy día Ferreira Hoy día va a vivir No cierto Y va a estar tranquilo Porque esas van a ser Las inauguraciones Que se van a dar Durante el 2017 Hoy día va a estar tranquilo Y yo creo que se tiene que preparar Para lo que pueda venir No cierto A seguir desarrollando nuestra comuna El 2018 Muchas gracias Bueno Así compartimos Las informaciones De último minuto En TV Chilenos En la red social Más grande del mundo Facebook TV Chilenos También en Youtube En Google Maps En Twitter Recuerde TV Chilenos Nos encontramos Cuando se produzca La información De último momento Lo que los demás medios No le informan TV Chilenos Siempre Junto a ustedes Y recuerde Que puede hacer Sus denuncias Llamándonos Al 648-648-68410 648-68410 El fondo Denuncias De TV Chilenos Usted Tiene derecho A voz y voto En la red social Más grande del mundo TV Chilenos Y ahora En el canal 75 TV Chilenos Red Norte De Telecable Para la comuna De alto auspicio Todos Y ahora Y ahora Y ahora Y